suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la más destacado de la presentación del eco como nuevo director deportivo del barcelona y cómo queda la nueva estructura del barça tras este nombramiento vamos a por ello pues bien esto es lo más destacado la presentación del eco como nuevo director deportivo del barcelona esta mañana sobre el fichaje de rafinha las comisiones pues bien el que contestó del club existe una cosa que se llama compliance que no permite que tenga dos contratos distintos lo que tenía con el club en el pasado ya está arreglado y no hay ningún problema esta pregunta es muy importante sobre los contratos de cancelo y joao félix pues bien digo contestó ni cancelo ni joao félix tienen opción de compra han venido con una cesión simple y si lo hacen bien trataremos de retenerlos apareció una oportunidad y la pro y la aprovechamos sobre vito roque una de las condiciones que puso el club es que sólo podía venir a partir de enero o en verano y tenemos que va a adorar que hacemos pero que no haya venido antes es por una cuestión de su club es decir que el club de vito roque no le ha permitido venir en este en este verano sobre el contrato de joao félix los 400 mil euros de sueldo al año ha hecho un esfuerzo pero por supuesto no te puedo decir contratos privados lógico lo que computa la liga puede ser diferente pasó recientemente con daniel alves pero si te puedo decir que ha hecho un esfuerzo por venir y aquí claramente pues se demuestra el gran sacrificio que ha hecho joao félix para cumplir su sueño y jugar en nuestro querido barcelona el plan con la min llamar es un jugador que nos ha sorprendido es un chico que tiene los pies en el suelo tiene una calidad distinta pero hoy estamos pasando una situación importante con muchos jugadores jóvenes pero es un chaval de 16 años y tenemos que dejar que se divierta jugando al fútbol apoyarle para garantizarle su tranquilidad ojo a esta pregunta ahora sobre las renovaciones de la min llamar y balde luego contexto están en marcha son dos jugadores jóvenes y seguramente habrá noticias en los próximos tiempos a ver lo que pasa con este tema sobre sobre todo la renovación de la min llamar porque hay algunas informaciones que apuntan que apuntan lo contrario plazos para ganar la champions no existe esta obligación el sueño es volver a ganar la champions pero no hay obligación tenemos que darle las herramientas a xavi buscamos títulos pero en el contrato no ponemos que tenga que ganar la champions aquí no estoy de acuerdo con él yo creo yo creo que el barça como gran club que es tiene que estar obligado todos los años a ganar la champions aquí no estoy para nada de acuerdo con deco entiendo que quiere quitarle presión a xavi lo entiendo perfectamente pero no estoy de acuerdo con él el barça tiene la obligación de ganar la champions league todos los años ahora que lo logre o no es otra cosa pero la obligación la tiene que tener sobre las incorporaciones de jóvenes como fae o dravic no son por casualidad no es porque un día despertamos y fichamos hay un departamento de scouting que sabe las carencias que tenemos lo que tenemos que buscar son soluciones en el mercado sabemos que el mercado está agresivo con traspasos que mueve dineros absurdos con alex anko hemos hablado bastante de jugadores del filial que tiene mercado hemos vendido dos jugadores que contaban para el míster pero no para el primer equipo y han salido con opción de compra dravic era un jugador que todo el mundo quería hemos anticipado tiene todas las las camisetas del barça no había otro jugador parecido en la cantera no fichamos por fichar mi café es un central distinto potente fuerte hay una idea clara de lo que queremos hacer obviamente hay que tener un buen departamento un buen departamento de scouting y sobre todo ojeadores que pueden detectar futuras perlas del fútbol mundial y esto lo que no pasaba en la época de bartomeu o sea en la época de bartomeu no teníamos scouting no teníamos ojeadores y el club pues solamente fichaba a base de talonario no solamente eso sino gastábamos montones y montones de millones en jugadores que no valen ni la mitad de lo que hemos pagado por ellos y de ahí obviamente viene la ruina de del barcelona sola sobre la importancia del femenino el femenino no depende de mí es un tema de club pero queremos lo mejor para el femenino el otro día estuve en un partido con mi hijo pero todo lo que pueda ayudar estaré disponible los años de la renovación de xavi ojo con este temita cuando renueve ya lo sabrás estamos contentos no sólo por la figura de xavi sino por el entrenador pero seguro que estaremos de acuerdo ojo que deco no ha confirmado la renovación de xavi yo lo que entiendo con esta respuesta es que todavía están hablando y como comenté en varios vídeos anteriores anteriores hay muchas letras pequeñas en este nuevo contrato de xavi que tiene que firmar que todavía no se han puesto de acuerdo sobre la convivencia con mateo pues mateo tiene una formación académica ha sido presidente de un club yo vengo de otra área aprendimos a negociar con él sobre joao cancelo y joao felix y se trabaja para que sea más de una cesión pregunta muy importante y beko contestó los dos llegaron casi al último minuto aportan mucho a nivel de equilibrio de plantilla pero tienen que demostrar aquí obviamente tienen que demostrar y que valga la pena pues comprar los dos aquí valoraremos su temporada sabemos el esfuerzo que han hecho y lo más importante es que como club seguimos ilusionando a los jugadores que quieren venir otra pregunta muy importante sobre xavi la figura de xavi y su renovación nosotros hemos sido compañeros pero xavi sabe entrenar y yo de gestión se ganó su continuidad se lo ganó como entrenador aquí no se regala nada y el club lo tiene que hacer es decir que no que todavía no está hecha la renovación como como se como se se informa por ahí la renovación todavía se está se está negociando y por último porque no volvió messi leo es un amigo y le tengo mucho cariño ahora hablo menos con él porque está más lejos todos queríamos tener a leo pero no ha sido posible por situaciones que ya sabemos es el mejor futbolista de la historia del club lo veo feliz y disfrutando en el inter miami como barcelonistas y fan de leo le deseo lo mejor es decir que como ya se sabe el club intentó el fichaje de messi pero finalmente por las circunstancias que está atravesando el club o mejor dicho que estábamos atravesando pues no no pudo ser y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora desde inglaterra una fuente británica muy importante acaba de informar que ya hay total acuerdo del barça con jalan y su entorno para su fichaje en el verano del 2024 la misma fuente asegura que jalan activará su cláusula liberatoria para el verano del 2024 y el barça pagará por él una cifra atención de 150 millones de euros y la misma fuente va a más afirma que ha sido clave la excelente relación de rafaela pimienta con jalan laporta y sobre todo con el nuevo director deportivo del barça deco estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos cunes no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos